Y cambiando de tema, las fuerzas de seguridad podrán acompañar a los inspectores de trabajo en aquellas empresas que les nieguen el ingreso para verificar el pago de prestaciones laborales. Estamos garantizando que en el momento en el que un inspector llegue a esa puerta y la encuentre cerrada y no se la abra un representante de la empresa o un representante del patrono, pues inmediatamente él llama a la fuerza pública y tiene el derecho a ingresar a esa dependencia. Es así como el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, aseguró que de cada 100 inspecciones que efectúan, por lo menos 8 empresarios niegan el ingreso a los inspectores, violando con ello el código laboral, por lo que unirán esfuerzos con el Ministerio de Gobernación para garantizar la evaluación de las condiciones y estabilidad laboral de los empleados. El único funcionario que tiene derecho a ingresar en horas de trabajo a cualquier centro de trabajo sin autorización judicial es el inspector de trabajo. Y en efecto, como tiene esa potestad, muchas veces trata de ejercerla. Y es ahí donde se encuentra con que no lo dejan entrar. Vamos a tener un número asignado que esté específicamente para este tema. No le puedo decir en este momento cuántos van a hacer, es una cuestión que estamos trabajando ya con el viceministro, pero lo importante es que haya capacidad de responder rápidamente, ¿verdad? La medida podría reforzar la prevención ante casos especiales como... Los trabajadores nos indican que existe riesgo y hay elementos para pensar que una empresa puede estar cerrando o va a cerrar, y que eso va a provocar una pérdida de los puestos de trabajo y va a provocar una pérdida del pago de las prestaciones. Otro caso especial podría ser la de la libertad sindical dentro de las empresas. Cabe destacar que las fuerzas de seguridad por ningún motivo deben ingresar a las empresas. Estarán afuera en resguardo de los inspectores. Marlon Arevalo en Cámara reporta Sandra Rodas por el respeto a la vida. Telediario Información Actual.